Virgo, tarot interactivo, tarot de amor para lo que resta del mes de agosto. ¿Qué es lo que te espera en el amor a partir de este momento? ¿Qué es lo que se acerca? ¿Qué es lo que se aproxima? ¿Qué piensa esa persona de ti? ¿Te conviene? ¿No te conviene? ¿De quién se trata? Vamos a verlo ya, ya mismo. Acuérdate que he dejado un ritual espectacular para limpiar la energía del amor. Si es que estás estancado en el amor, quitemos esa energía de tu ex que quedó en tu cuerpo. Te explico cómo en el video que voy a dejar aquí abajo. Empecemos con tus iniciales. En el primer comentario encontrarás el video. Iniciales que pueden coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien nuevo que vayas a conocer o simplemente una persona con la cual vas a tratar durante este mes de agosto, esto que resta del mes de agosto en las cuestiones sentimentales. Vamos a ver qué es lo que va a suceder contigo que se aproxima en este preciso momento. Acuérdate que el destino va cambiando constantemente, va pasando los días y el destino se va desarrollando conforme está escrito, así que cada vez hay que estar al tanto de qué es lo que nos espera para prevenirnos. Consejo en el amor de mis angelitos aquí presentes, qué es lo que ellos te quieren decir, cuál es ese mensaje que ellos te quieren regalar a través de mí. Aquí está, más que claro. Cuidado con las banderas rojas, ciertas señales le están avisando. Es muy claro el mensaje y el consejo. ¿Qué pasa con las banderas rojas? El mismo destino, cuando tú tratas a una persona, te muestras sus defectos y sus virtudes, te mandan señales para que identifiques qué es lo que posiblemente podría afectar esta conexión y qué es lo que finalmente es positivo y deberías hacer. Así que necesitas estar súper receptivo, receptiva para captar esas señales, sobre todo en el amor, porque veo que van a conocer personas nuevas. Aquí yo los veo a ustedes tratando con gente nueva y las banderas rojas te dicen, ojo, aprende a conocer muy bien a las personas porque te pueden fallar o puedes salir perjudicado, perjudicada de la situación. Mucho cuidado y mucha atención porque te están advirtiendo que puedes cometer un error en la parte sentimental los días próximos. Cuidado, Virgo. Acuérdate que ese es tu tarot interactivo, completamente gratis. Suscríbete y darle like, me ayudará bastante. Estaré muy pendiente de tus comentarios respondiéndote. La carta del nueve de oros es la carta principal de tu lectura en las cuestiones sentimentales y el nueve de oros, como puedes observar, se ve a una persona súper feliz y alrededor lleno y abundante. ¿Qué quiere decir eso? Que así será tu vida sentimental, esto que resta del mes de agosto. Será feliz, próspera y abundante. Lo que quiere decir que habrán personas, habrán propuestas, habrán chats, habrán comunicaciones. Yo veo que tú hace poco, mucho, no lo sé, vienes hablando ya con una persona. Esa persona aparece aquí, ¿listo? Pero a su vez aparece más gente nueva. Repito, lo que viene para ti son gente nueva. No quiero decir que no vayas a seguir hablando con alguien porque aquí se ve que vas a seguir hablando con esa persona. Pero su defecto es que no se decide, que no se define. Entonces, bueno, el que se fue para Arranquilla perdió su silla, dicen aquí en Colombia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el que no se avispa, pues le quitan, ¿no? La carta de la reina de oros representa a una persona que te piensa mucho. Aquí hay alguien que te piensa muchísimo y sobre todo recuerda algo que pasó entre ustedes. La carta de la reina de oros es una mujer o una persona que recuerda y vive de ellos, de esos recuerdos. Repito, en este momento, cuando tú creías que ya no era posible nada, el tarot te muestra que hay alguien que a pesar de todo te piensa. Eres su tentación, eres su manzana del edendo. Aquí está porque esta persona tiene miedo de acercarse a ti porque le generas aún muchas cosas. La carta del carro quiere referir y decir que hay que avanzar, que en el amor no hay que tirar hacia atrás, que hay que avanzar, que hay que conocer personas nuevas, que hay que dar los pasos si es que es necesario. Ir en contra de la corriente significa ir en contra hasta de tus sentires y pensares. Lo que yo puedo deducir es que quizás estás empezando a sentir algo, pero tu conciencia te hace saber que eso quizás está mal y te hace tomar las riendas y seguir un rumbo diferente. La carta del carro también está representando gente que dejas atrás. Es como que tú en este tiempo, en estos días pensaste y dijiste ya no quiero más o vas a hacerlo. No quiero más esto, haré esto y aquello. Elimino a estas personas de mi vida y me voy con estas. Estará súper determinante en la parte sentimental y sobre todo prefiriendo el presente antes que el pasado. Y me encanta muchísimo. Aparece la carta del siete de oros que me dice que esto ocurre es porque tú esperaste mucho tiempo a una persona. Tú estuviste esperando mucho tiempo a una persona o esperabas que algo ocurriera constantemente y al no pasar o al no darse esa situación te causó mucho estrés, mucha molestia, mucha dificultad, tristeza y demás. Y aprendiste la lección. Algo te marcó que definitivamente tomará un antes y un después de este mes de agosto. Tú no eres la misma persona y me encanta que no lo seas. El ser humano debe ir cambiando constantemente. Miremos quién va a estar contigo entonces. Cuatro de báculos. Cuatro de báculos. Te quiero anunciar que viene para ti una relación y esto es pronto. Virgo, tú estarás en una relación sentimental muy, muy pronto con una persona. Ya te voy a decir que ya conoces. Wow. La carta de la rueda de la fortuna dice que en su momento pasaron cosas entre ustedes, pero que no se dieron al final. Pues aquí hay un retorno, ¿no? Ese retorno no es negativo porque veo que esta persona no te hirió, no te causó daño, se portó súper bien contigo. Es alguien con quien las cosas no se había dado. O puede ser esa persona con la que tú estás hablando ahorita mismo que no se define y no se decide. Pues déjame decirte que el tiempo es muy corto para que esta persona por fin decida aventarse con toda hacia ti. La carta del caballero de espada dice que esta persona se ha detenido o se ha contenido mucho porque no tiene claro lo que quiere, lo que siente, lo que debe hacer en este momento. Su vida ahora está pasando por bastantes cambios, entre ellos estás tú también. Así que deberás ser paciente, signo de Virgo, y esperar a esta persona si es que lo deseas. Si no lo deseas así, pues aquí tendrás más opciones. La carta del 2 de Oros te habla de nivelar la balanza y que si tú quieres otra opción, pues allí estará a tu mano. Es cuestión de que tú decidas qué es lo que finalmente quieres. La carta del loco, quién es esta persona, quién viene hacia ti, con quién estarás, Virgo. Las características de esta persona es una persona centrada, es una persona súper juiciosa, una persona que quizás viva solo o sola o quizás viva con poca gente. Es una persona bastante alegre, súper, súper segura y sobre todo muy disciplinada. La carta del loco, en viceversa, es una persona de hecha y derecha, completamente recta, cuya virtud más importante es el respeto. También dice que puede ser una persona que sea abogado, abogada, profesor, profesora, que trabaje mucho con su voz. ¿Listo? Es una persona como que comunica bastante o comunicador social, no lo sé. ¿Te conviene o no te conviene esta persona? La carta de la reina de copas dice que sí. Es una persona complementaria a ti, signo de Virgo, quien viene hacia ti en este momento. La carta de los enamorados sale en viceversa, la voltearía al derecho, pues es una relación lo que se aproxima para ti. Son de mundos distintos, eso sí lo tengo claro. Mundos diferentes, han vivido cosas diferentes, pero a veces lo diferente es lo que hace la unión, ¿verdad? La carta del tres de copas dice que tú tienes que poner un orden en tu vida, en la parte sentimental, porque en los próximos días tendrás muchas tentaciones de salir por aquí, salir por allá, chatear por aquí, chatear por allá y definitivamente tendrás que elegir. Por eso te dicen, habrá un par de aquí, tú tendrás que elegir y saber qué es lo que realmente quieres, porque si no lo haces, puedes estar dejando marchar a una excelente persona de tu vida, ¿ok? Por ahí una persona que te va a escribir, es una persona que tiene algo pendiente contigo, una charla, una disculpa, algo que pasó y le tiene rompiéndose la cabeza. O sea, esta persona en este momento está rompiéndose la cabeza y la garganta por hablar y por decirte las cosas, parece que tú no le permitiste decirlo y aquí está. Aquí está esa persona, buscará la manera de charlar contigo, no lo veo con tanta importancia, ¿sabes por qué? Porque ya como que no te interesara esa situación, pero te lo hago saber porque el tarot lo está mostrando, ¿listo? Me preguntan, ¿te conviene esa persona que viene para ti? La carta del caballero de copas dice que sí, es una persona que te conviene porque es una persona que viene con intenciones completamente positivas. Habrán más personas, vuelvo y te digo, vuelve y me sale que habrán más personas interesadas por ti de todo tipo, pero dice que la última palabra la tienes tú. Y cuyas características, elementos fuego muy fuertes aquí, un leo lo veo muy fuerte y sobre todo un sagitario. Si te gustó esta lectura, dale like y suscríbete, comenta acá abajito qué tal te pareció y estaré respondiendo todas tus preguntas. Dios te bendice, Virgo, te quiero mucho. Chao, chao.